Ale Baldwin rompió el silencio. El actor estadounidense expresó este viernes su conmoción y tristeza tras disparar accidentalmente un arma de utilería en el rodaje de una película en Nuevo México y matar a la directora de fotografía, Jaina Hutchins. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Jaina, escribió en Twitter. Hutchins de 42 años recibió un disparo en el set de filmación de Roots, una película de vaqueros mientras el propio director de la cinta Joel Sousa de 48 años también resultó herido. ¡Suscríbete al canal!